Una sinopsis de lo que parece ser el capítulo Riposte ha sido publicada junto con el video de prensa de TFOU el 31 de agosto, y en este video te diremos nuestro análisis, teorías y especulaciones respecto a esta sinopsis. Hola chicos, les habla Kat Noa, y los quiero invitar a que se suscriban al canal de Alfreli, van a divertirse mucho, se los garantizo, ¡y un gataclismo! Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! La sinopsis originalmente fue anunciada en francés por el Twitter de Miraculous France, pero gracias a los frélix Juan Pablo y Guille Dream que nos mandaron sus traducciones a Twitter, tenemos este texto en español. La sinopsis dice... En la escuela, Marinette está alerta. La engañosa Lila quiere robar el corazón de Adrián y hacerse popular mintiendo y manipulando a toda la escuela, pero Marinette y Alia, al igual que Chloe, la peste, van al grano. Mientras tanto, Adrián se enfrenta a Kagami, una oponente de esgrima de primera orden y no es insensible a su talento. Del lado de los héroes, Ladybug finalmente conoce al maestro Fu, el guardián de los Miraculous, quien le había confiado sus aretes y a Tiki, su Kwami. Él le revela que hay otros Miraculous y que ella podría tener nuevos poderes. Como podemos notar, este texto está dividido en dos partes. La primera parte parece ser la sinopsis de un futuro capítulo de la segunda temporada, en donde veremos a Lila una vez más, y a un nuevo personaje llamado Kagami que tendrá una pelea de esgrima contra Adrián, mientras que la segunda parte parece ser la sinopsis o premisa de la segunda temporada en general. Nosotros creemos que la primera parte es la sinopsis del futuro capítulo llamado Repost, debido a que ambos están relacionados con el esgrima. El 17 de agosto de este año, Thomas publicó una imagen en su Twitter de un pantallazo, donde vemos a Ladybug rescatando a Adrián. En esta podemos ver que corresponderá al capítulo 7 de la segunda temporada, que tendrá como título Repost. La palabra Repost en español significa respuesta o estocada. De hecho, esta palabra francesa es un término de esgrima que se refiere a un ataque por parte del defensor después de una exitosa parada. Por otro lado, su uso coloquial de la palabra se refiere a una contestación ingeniosa, a un insulto o crítica. Además, en la imagen parece que Adrián está usando su ropa de esgrima, pues vemos que tiene cuello de tortuga y una playera blanca de manga larga. Lo único que le hace falta es la capucha que cubre su cabeza y sus guantes. Sin embargo, eso se los pudo haber quitado como cuando se quitó sus guantes en Copigato, antes de transformarse en Chat Noir. Si es verdad que esta es la sinopsis de Repost, entonces podemos darnos una idea de lo que llegará a pasar en ese capítulo. Antes que nada, es importante notar que Lila sigue yendo a la escuela, lo que parece indicar que ella se convirtiera en un personaje recurrente del show. Recordemos que Hawk Moth nos dio a entender que Volpina iba a regresar, así que es posible que se vuelva a akumatizar. Sin embargo, nosotros no creemos que esto pase en este capítulo, ya que nos introducirán a un nuevo personaje, Kagami, y es muy probable que ella sea Ripost, la villana akumatizada, seguramente debido a que a Adrián le gane en un enfrentamiento y ella se pondrá celosa de su talento. Si esto es verdad, entonces el regreso de Lila como Volpina será en otro capítulo. En cuanto al nuevo personaje Kagami, su nombre significa espejo en japonés. Aún no tenemos información suficiente como para especular sobre esto, pero es probable que el significado de su nombre tenga trascendencia en este personaje y si es akumatizada, también en sus poderes. Además, por su nombre, es muy probable que se trate de un estudiante de intercambio proveniente de Japón. En el texto vemos que para referirse a este personaje usan la palabra una, que en francés significa una, así que podemos deducir que se trata de una mujer, lo cual es muy interesante, ya que hasta ahora solo habíamos visto a hombres practicando esgrima en la escuela François Dupont. En la imagen promocional del nuevo especial El Día de los Héroes, notamos que hay un nuevo villano cuyo traje es completamente blanco y tiene la cara cubierta por una especie de casco. Su traje tiene una gran similitud a los que usan los chicos que practican esgrima, y su casco tiene un diseño en forma de UV que sobresale de este. Esta UV es un elemento de diseño muy recurrente en los cascos de robots gigantes y superhéroes de Japón. Además, su casco en particular es muy parecido al del robot japonés RX-78-2 Gundam y su casco comparte los colores con la bandera de Japón, un fondo blanco con un punto rojo en el centro. Por estas razones, es muy probable que este villano sea Ripost, la versión akumatizada de Kagami, la cual veremos por segunda ocasión en este especial. Y por último, algo curioso de esta sinopsis es que se da a entender que Alia, Marinette y Chloe se unirán contra Lila. Lo interesante es que esto nos podría dar una idea de cómo Chloe conseguirá su Miraculous. Actualmente sabemos que Marinette será quien entregará los Miraculous a los nuevos portadores, por lo que esta tregua podría ser el inicio de una amistad. Cada una tendría sus motivos para aliarse, Marinette y Chloe lo harían porque ambas están interesadas en Adrián y Alia seguramente porque ella siempre busca la verdad, por lo que estaría en contra de alguien tan mentirosa como Lila. Esto hará que Marinette y Chloe lleguen a trabajar en equipo y conocerse mejor, y quizás lleguen a hacerse amigas. Pero independientemente si se hacen amigas o no, es probable que con esa convivencia Chloe aprenderá a ser más humilde y trabajar en equipo, siendo el desarrollo de personaje que todos hemos estado esperando para ella, y por lo tanto Marinette empieza a considerarla como la portadora del Miraculous de la abeja. Y ahora que Chloe será redimida, lo más seguro es que Lila la reemplace como la antagonista en la escuela. ¿Tú crees que Chloe y Marinette serán amigas en la segunda temporada? En los comentarios déjanos tus teorías a esta pregunta. Por otro lado, la segunda parte de la sinopsis habla sobre la segunda temporada en general. Parece que Marinette estará reuniéndose frecuentemente con el Maestro Fu que le servirá de mentor para enfrentar a Hawk Moth. Además, él introducirá nuevos poderes, los cuales seguramente se refieren a los nuevos trajes que vimos anunciados y a las perlas y piedras que revelaron el año pasado. También le estará explicando cosas sobre los Miraculous, pues en el cómic número 2 de Miraculous Adventures, el Maestro Fu le revela el origen de los Kwamis a Marinette. Y por último, sabemos que el Maestro Fu le dará los Miraculous restantes a Marinette para que ella escoja a los próximos portadores, cuyas identidades ya han sido reveladas. Estas fueron nuestras teorías, curiosidades y especulaciones sobre esta sinopsis y el capítulo Repost. Si les gustó este video, les dejamos otros que les pudieran interesar. ¡Adiós! Nos gustaría saludar a... Dexter David Fernanda Lord Gato Valeria García Jerusalén Real Mariana Muñoz Génesis Amaya Caro Silva Ele Santos Silviana Acana Anael Alanis Leti Marian Rioja Lizarar Cocheng Y Evelyn Arguelles Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!